En entrevista con la maestra Aletze Curibarrio se envía un agradecimiento y una felicitación al grupo de danza La Xolot por su décimo aniversario. Sí, pues muchas gracias a todos. Realmente no soy sola, el trabajo siempre ha sido en equipo. Obviamente siempre se les ha hecho la mención desde que iniciamos, desde hace 10 años. Obviamente éramos diferentes integrantes, cada integrante se ha estado sumando, también se han retirado por situaciones personales, por trabajo, por muchas situaciones. Pero también tenemos cada vez gente nueva, o sea, es un ciclo que nunca termina porque pues se van, estudian, terminan aquí en Chignopan y se tienen que ir a otra ciudad. Entonces siempre hemos tenido muchos jóvenes que van, que regresan o simplemente nos siguen hablando o nos siguen visitando. Pero bueno, realmente el trabajo es en equipo, pues están todos mis compañeros, está lo que es la mesa directiva que me apoya, está lo que es el coreógrafo. Entonces realmente somos un equipo y pues bueno, también el apoyo de los papás, que les dan permiso a los jóvenes. Y pues algo bien importante que por favor los manden a, como siempre lo he dicho, a alguna actividad. Si no quieren danza, pues hay canto, hay música, pintura, deporte, alguna actividad. Porque lamentablemente sigue habiendo muchos casos de jóvenes que con alcohol, con drogadicción y pues hay que tenerlos activos. Entonces nosotros seguimos trabajando, la invitación siempre está abierta. Yo no manejamos, nosotros no manejamos nada de las edades. Lo más les digo que vayan, aprueben y que chequen porque luego me preguntan de los chiquitos. Les digo, no tengo problema, que vayan. Y de los adultos también, aquí la intención es que tengan tiempo y el compromiso porque pues sí ya el trabajo y los años ya hemos estado un poquito trabajando más, bajo presión también. Ahorita, bueno, ya sabemos más o menos, ya tenemos algunas fechas ya contempladas. Ya sabemos que en qué fechas ya participamos. Entonces, de hecho, ya lo estamos trabajando. Entonces, ya sabemos que ahorita vienen fiestas patronales, luego vienen fiestas patras, ya sabemos que luego viene feria. Entonces, de alguna manera ya tenemos un calendario de Asholot y pues ya estamos trabajando y pues las puertas están abiertas. Y quien guste, pues bienvenidos sean todos y pues seguir con la cultura. Sí, claro que sí, nos encuentran en Facebook como Compañía de Danza Asholot. También tenemos en Instagram, nos encuentran como Asholot Oficial. También tenemos en YouTube Compañía de Danza Asholot, ahí nos encuentran. Tenemos videos en la página, fotos, parte de lo que hemos hecho durante la trayectoria, en los años. Y también pues fotos, imágenes, los videos que hemos estado haciendo de algunas presentaciones o lo que nos comparten. También, entonces, lo que gusten, ahí nos pueden encontrar. Y si no, también personalmente conmigo estoy a sus órdenes, me pueden hablar, lo que requieran. Y pues aquí estamos.